Cumbia Llueve en mí, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar De ti de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar por ti Oye vida, y llueve en mí Es por tu culpa Con sentimiento Cumbia Ricardo Borboneo Llueve en mí, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar Si ya no piensas regresar Desde ti de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Si ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti mi amor No dejes que vuelva a amar No dejes que vuelva a amar No dejes que vuelva a amar No dejes que vuelva a amar